Buen día, mi nombre es Emiliano, soy programador Python, trabajo en MSA, lo deben haber visto en los supercarteles de sponsor en la conferencia. Y bueno, hoy vamos a dar una charla sobre build out. ¿Alguien sabe lo que es build out? ¿Lo usó? ¿Sí? Bueno, buenísimo, joya. Entonces, espero que les sirva. Bueno, build out, como ustedes deben haber leído o no, en la descripción de la charla, es un software, es una herramienta hecha en Python que les sirve y les ayuda cuando ustedes tienen que hacer deploy de sus aplicaciones. Ustedes hacen su programa y no solo en eso les va a ayudar, también les va a ayudar a desarrollarlo y a compartirlo con otros desarrolladores. Y que todo eso tenga un orden. Pero bueno, vamos al caso más común. Un programador desarrolla su aplicación y después la tiene que poner en producción, la tiene que poner a funcionar. ¿No es cierto? Generalmente, uno hace esto de forma, bueno, puede ser que no, capaz que cada uno tenga su set de herramientas o qué sé yo, pero uno trata de automatizar el hecho del deploy de la aplicación. Porque puede ser que nuestra aplicación necesite determinados requerimientos para funcionar y, qué sé yo, como tener alguna librería instalada o algo por el estilo. ¿No es cierto? Como una dependencia. Y bueno, uno por ahí o hace un escribo en Bash o no sé, o usa Fabric. No sé qué experiencia. Acá, ¿quiénes hacen deploy con herramientas automatizadas? Por favor, levanten la mano. De sus aplicaciones. Bien, o sea, todo es manual. Digamos, haces tu aplicación y capaz que usan algún servicio como Heroku o algo por el estilo. O si no, Python, MainPy, Enter. Una cosa así. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Entonces, me parece que les va a servir esto. Bueno, ¿quién es Usam Wildout? Plone. ¿Alguien sabe lo que es Plone? Bien. Es un CMS. Acá tenemos el autor de un libro de Plone. Es un gran desarrollador de Plone. Juan Pablo Jiménez. Bueno, lo usa Plone, lo usa Sope. Sope es un monstruo de... Es un gran conjunto de librerías que sirve para un montón de cosas. Sí, Juan, ¿todo bien? Bueno. Y lo usa Grok, que es un framework para hacer aplicaciones. No es como Django o Pylon, sino que comprende un montón más de cosas y usa Sope. ¿Sí? Por ahí no es tan conocido Grok. Pero si le quieren echar un vistazo, la charla no se trata de eso, pero está muy bueno Grok. Y Plone también, si lo quieren ver, nada más que Plone ya es más enfocado a hacer CMS, ¿sí? Content Manager System. Y Chuck Norris. Bueno, ¿qué se dice de Wildout? Por ahí no se lee, pero dice, si bien directamente no tiene el objetivo de resolver la paz mundial, está hablando de Wildout, tal vez pueda jugar un papel en el futuro, ya que la gente estará menos enojada acerca de la implementación de aplicaciones y tendrá más tiempo para hacer el amor y la música. Esto lo dijo Noah Gift, es el coautor de Python for Linux and Linux. Esto es muy importante porque pasa muy frecuentemente y es algo para lo que Wildout nos soluciona la vida. Uno es desarrollador y todo bárbaro. Yo solo en casa programo mi aplicación, la quiero poner en desarrollo, yo sé todo de lo que puedo llegar a necesitar. La paso al servidor de producción o la subo a algún lado y resulta que cuando arranco mi aplicación falla en algún lado. Y digo, ah, sí, porque me olvidé de instalar tal cosita. Y le mando de nuevo Python MainPy. Ah, sí, porque tengo que crear la carpeta donde va el archivo de configuración. Bárbaro. El problema se da cuando son dos developers o más. Laburamos dos personas juntas en el mismo proyecto y yo agarro y como estoy laburando todo en un módulo de la aplicación, creo, meto, qué sé yo, y voy laburando en mi repo. Y después está el developer B que va haciendo lo mismo en otro módulo. Resulta que yo meto algunas dependencias o algo que se necesita externo, por ejemplo, como un certificado SCL, porque voy a iniciar conexiones de red que lo van a precisar, o voy a abrir un socket, voy a escuchar en un puerto, entonces tengo que tener configurado en qué IP quiero hacerlo o en qué puerto, porque por ejemplo tengo por defecto que es el puerto 83 y eso necesita permisos de root porque es para producción y cosas por el estilo. Bueno, bárbaro, yo comité dos mis cambios, lo pulea el developer A, o sea, se lo trae, quiere arrancar su aplicación y dice, no anda. Y el developer A está enfocado en su laburo porque está haciendo su parte de módulo y la primera vez capaz que pasa, que voy a decir, bueno, le chateo un poquito y le digo, che, mirá, vos sabés que no me arranca, ¿qué puede ser? No, fíjate que tenés ahí un archivito de configuración que crear en tal lado y bla, bla, y metele el número de puerto que no sea 82 y bárbaro, va a arrancar todo bien. Bueno, fantástico. Son dos developers. ¿Qué pasa cuando son muchos developers y cada persona está metiendo cambios, etcétera? Se necesita un orden para correr la aplicación, para deployarla. Willdown nos resuelve eso. Va a ser que los developers sean todos felices porque lo que hace es replicar el entorno en el que uno va a desarrollar su aplicación, ¿sí? Y en el que la va a ejecutar. Entonces, sigamos con la próxima firmina y vamos a hablar un poco de lo que es el tema de entornos sobre los que corre una aplicación. Bueno, esto es muy sencillo, es más o menos lo que le dije recién, además que está con palabras bonitas. Una aplicación corre en un entorno. El entorno puede ser, puede constar de muchas cosas. Desde el sistema operativo, alguien labura con Windows y otra persona labura con Linux. Las librerías que va a necesitar para poder correr tu aplicación. El usuario con el que se va a ejecutar, quizás yo estoy validando de que mi aplicación solamente corra con el usuario Pepe, entonces su usuario tiene que existir en el sistema y cosas por el estilo, ¿sí? Eso hace al entorno en el que se va a ejecutar la aplicación. Puede ser que la aplicación necesite tener seteado, de que el sistema operativo pueda tener n cantidad de conexiones concurrentes que es superior al default que te trae la distribución de Linux que estás usando y cosas así. ¿Se entiende? Cuando uno necesita ir tuneando, tweakeando o dejando una sentencia, una regla que diga de que uno va a necesitar este tipo de cosas es que build out es útil. ¿Por qué? Porque build out, bueno, perdón, me voy a adelantar. Seguimos. Bueno, esto es más o menos lo que les hablaba recién. El entorno de ejecución puede ser, o sea, nuestra aplicación depende del sistema operativo en el que corre, etcétera. Certificado SSL, un servidor web, por ejemplo, puede ser que yo tenga que mi aplicación que corre atrás de un Apache, o sea, Apache sirve a mi aplicación y entonces el otro developer tiene que tener configurado su Apache de determinada forma porque nosotros usamos, qué sé yo, HTTPS que usa este determinado certificado y vos lo tenés que tener. Entonces, hay dos formas de lograr esto, o tres. La primera, la peor de todas. El developer trata de arrancar su app y no tiene Apache y no anda nada y se vuelve loco y entonces entra a putear y se enoja y le frustrás el día y todo va para peor. Esa, descontémosla. Por eso dije dos y después dije, bueno, tres. Dos. Tenés documentación. Bien, bárbaro. Entrás a laburar en el proyecto y te dicen, bueno, léete la documentación que te va a explicar cómo tenés que configurar tu Apache y que vas a necesitar determinadas cosas y que nuestra aplicación labura de esta forma. Gol. Muy bueno. Entonces, vos agarrás y te pones a laburar y configurás tu Apache, etcétera. Y lo probás y bien. Y tercero, build out. Es mucho mejor porque como está automatizado, vos te asegurás de que por ahí yo en el paso número dos metí un typo. O hice algo distinto o mi distro dijo, no sé, en lugar de ser bar W es barra SRV, barra no sé cuánto y quizás ese día no te diste cuenta de que te está apuntando a tu directorio que va a ser servido por Apache y que lo tenés que cambiar por el que es de tu distro. Pero por ahí no lo sabés porque nunca usaste Apache, quizás. Bueno, para vencer el tema de paso dos es que tenemos build out, que se va a asegurar, build out, mediante reglas que nosotros vamos a definir, que todos los programadores que estemos laburando en el proyecto tengamos exactamente el mismo entorno. ¿Sí? Mismas librería, mismo Apache, configurado de la misma forma y listo. Y después vamos a trabajar en lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Bien. Yo arranqué por esta filmina que dice, ¿cuál es el posible problema? Que el entorno del developer A sea distinto del entorno del developer B. Bueno, ZC build out al rescate. La charla se trata de build out y se llama la librería ZC build out porque es de SOPE. Bien, está creado por Jim Fulton, que es un grosso de SOPE, es un chabón que la mueve mucho en Python. Está hecho en Python, es extensible y está manejado por reglas. En esta filmina no ven nada nuevo que no les haya contado. Es extensible. Esto es muy importante. Y voy a hacer énfasis en que build out es extensible. Extensible. Quizá ustedes lo hayan podido entender por lo que yo les fui contando. De que yo les nombraba que ustedes pueden crear archivos de configuración. O sea, teníamos el entorno de nuestra aplicación que podía tener archivos de configuración, que podía tener su Apache. Y estamos hablando de cosas re distintas. Hasta podemos levantar un demonio usando build out y que quede ahí dando vueltas, escuchando. Y entonces esto nos da hablar de que es extensible build out porque estamos haciendo muchas tareas diferentes. ¿Se entiende? No sé si les dije que era extensible build out. Es extensible. Es muy extensible. Bien, vamos a hablar un poco más después de este tema de cómo es extensible build out. Bueno, ¿cómo queremos laburar ahora con esto? Fantástico, muy linda la historia. O sea, suena bien. Me parece que les interesa. Así que es muy fácil de utilizar. Les voy a explicar brevemente cómo funciona esto. Lo tienen que instalar. Se instala, yo se lo recomiendo instalar con pip, pero está en PyPy. ¿Todos saben lo que es PyPy? Levanten la mano a los que saben qué es PyPy. Bien, para los que no saben qué es PyPy, es como un repositorio de software de Python en Internet. Entonces uno agarra y con el comando pip, pip por defecto va a ir a esa URL porque ya la tiene fija. Y dice, bueno, me voy a la URL de PyPy, busco el software que me estás diciendo, que en este caso es zc.wildout. Y si existe, la bajo y te la instalo en tu sistema. ¿Sí? Es como un gestor de paquetes de Python. ¿Sí? ¿Me va a instalar un montón de dependencia de SOPE? No. Bien, buena pregunta. Para los entendidos o para los malentendidos en SOPE, no te va a instalar. zc.wildout te va a instalar zc.setup y setup.tools. Nada más. Porque es lo que nada, es lo común, digamos. Además, hoy en día SOPE no te trae 28 mil. SOPE lo usan más de lo que creen, digamos. No te va a instalar. Viste, estoy hablando bien de SOPE, Pache. Bueno, volviendo. SOPE, para los que por ahí no lo conocen de antes, si puede ser un mate después, lo agradezco. Era conocido porque era enorme y porque cuando uno instalaba SOPE se entendía que te bajaba 38 mil cosas. Y vos decías, uy, qué garrón. Tengo que esperar a que baje y termine de instalar todo. Y yo quería usar esta partecita. Hoy en día es muy modular y está muy dividido. Entonces, uno puede usar partes de SOPE fuera de SOPE. O sea, parte de la librería fuera. ¿Sí? Así que no, fijemos, estamos usando zc.wildout y nos va a instalar dos dependencias que son totalmente comunes. Me olvidé de avisar. Si tienen preguntas, vayan. No hay problema de que me interrumpan. ¿Tení el torno Windows? ¿Tení el torno Windows? Esto es Python. Es multiplataforma. Gol. Sí, anda. Gracias. ¿Lo probaste? No. No uso Windows, pero anda. Pensaba en la que yo que tengo que tratar de concientizar a los que están dependientes de Windows. Sí, no hay problema. Yo te digo que anda porque tengo entendido que, o sea, al ser Python, no va a ser nada raro. Python es multiplataforma y todo esto es Python. No uso Windows, digamos, pero Plone corre en Windows. Python corre en Windows y... Yo me voy a ir a una empresa detectada, que a diferencia de este estado, Windows dependiente, Microsoft dependiente, Windows dependiente, y son los únicos visuales que tienen ahí y son líneas. Y como voy a ir a una dependencia nueva, lo que yo pido tratar es de ir migrando hacia todo lo que es software libre y desarrollos en Python, y sacar algo como es el que sirva de la dependencia de Microsoft. Está bien. Esto es Python. Sí. Lo que me interesa de esto es el entorno, como vos decías, de desarrollo, porque cuando trabajan válido... Claro. Te va a servir. Y no te das problema porque, sí, esto va a andar en Windows y en Mac también. Yo lo he probado. Por mi gracia, una vez. Bien. Sí, sí. Acordate lo único... Yo usé pip, pero esto lo podés instalar de otra forma. Lo podés... ZC build out es un paquete de Python. O sea, yo ahí en mi ejemplo uso pip, pero no es obligatorio la única forma. Creo que debe estar en Excel. Claro. O está en Excel, quizás. O te bajás el fuente y te metés con CMD, con la consola de Windows, haces CD, bla, 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 y después de ahí adentro haces Python, Setup, Py, Install, y listo. O sea, es eso, digamos. Es Python. Nada raro. De hecho, esto es una herramienta. Yo tengo una herramienta en Python. O sea, no es nada raro. No nos va a compilar nada raro ni nada. Bueno, volviendo al tema. Instalo build out, ZC build out. Creo un proyecto en el que voy a laburar. Podría... O sea, el proyecto no es que... Creo un directorio simplemente. Y este directorio va a ser como el que va a meter todo adentro de él. ¿Sí? Todas nuestras librerías y un par de carpetitas más que va a usar, que ahora se las voy a explicar para qué las usa. Llamémosle. De que, bueno, va a ser como nuestro nodo raíz del proyecto nuestro. ¿Bien? Entonces, hago mkir project. Me meto dentro del directorio. Y después, al haber instalado ZC build out, voy a tener disponible un comando que se llama build out. Entonces, dentro del directorio project, que estaba vacío, hago build out init. Enter. Va a desplegar algunas líneas. Y nos vamos a encontrar con que se crearon estas cosas. ¿Sí? Los azules son directorios. Y el negro es archivito de texto. Para terminar, el hecho de entrar a trabajar con build out, lo último que nos falta es descargar un archivo que se llama bootstrap.py, que lo buscamos en Google. Yo no puse el OVRL porque era larguísima. Pero, bueno, buscando en Google bootstrap.py es el primer enlace y es, bueno, no me acuerdo ahora el OVRL. Con eso ya tenemos listo todo para trabajar con build out. Expliquemos un poco el tema de los directorios. En build out.fg vamos a escribir nuestras reglas. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a tener reglas? Que iban a definir todo, cómo se iba a comportar la creación de nuestro entorno. Bueno, van a ir en este archivo de configuración de texto, que es editable con cualquier editor de texto. Los directorios estos son básicos y después se pueden agregar más. Pero, por defecto, vamos a tener creado un directorio bin donde van a ir todos los posibles arrancadores de cosas. O sea, iniciadores de cosas. Por decirlo, binarios. Por ejemplo, tenemos una aplicación que instala un binario en el sistema, un enlace que se llame fubar o calc de calculadora. Y entonces, cuando nosotros escribimos en el shell calc y apretamos enter, se abre la calculadora. En este caso, ese calc pararía dentro del directorio bin. Entonces, uno sabe que en bin siempre va a tener los binarios que hacen cosas. Cuando tengamos nuestra suite de tests, vamos a tener un bin barra tests. ¿Se entiende? Fácil. En develop.ex vamos a tener ex. Todos saben los que son ex en Python. La traducción sería son los huevos. Pero son una forma de empaquetar o distribuir un proyecto en Python. ¿Sí? En ex vamos a tener los ex que no estamos, con los que no estamos trabajando, pero que sí descargamos y estamos utilizando. Por ejemplo, dependencias. Supóngase que estamos usando... Estoy buscando una librería que descargue sí o sí algo. No se me viene ninguna a la mente y hay millones. Que te traiga dependencia. En Python, no sé, GTK. Django. Ahí está. Listo. Bueno, listo. Vamos con Django. Agarrás y vos instalás Django como... Lo vas a estar utilizando. Después vamos a ver cómo especificamos de que queremos utilizar Django. En ex vamos a tener el egg de Django adentro y todas las dependencias. Ya sea si usamos, supóngase, perdón, SQL Alchemy o lo que sea, también lo vamos a tener adentro, que no es dependencia. Pero si seteamos en el backend model o algo así, la directiva que vamos a usar... No, estoy razonando fuera del recipiente. Ahí está. Bueno, ¿se entiende esto? Lo que quiero decir es que cuando querramos instalar un egg y ese egg tenga dependencias, se van a autodescargar todos esos eggs y van a ir a parar al directorio eggs. ¿Bien? Nosotros en nuestro proyecto desplegamos el directorio eggs y vamos a ver que están ahí todos los eggs que necesitamos como dependencia. ¿Esta dependencia la saca por...? Por magia. No, no la saca por magia. Por setup tools. Y los saca por el install requires, por la directiva. Que solamente la tiene setup tools. De hecho, build out lee eso. O sea, hace uso de eso y te hace uso, hasta te respeta todo. Vuelve si versión tanto, yo vamos a... En todo caso, en el build out cpg le decís, mira, dependo de Django o de south. Y eso descargará Django. Claro. Vos decís south. Vos decís south. Y lo va a descargar porque build out, al instalarlo, te va a hacer caso del install requires. Al usar setup tools, cuando lo instala, te ejecuta. Eso es importante porque si south, a partir de cierta versión, te empieza a aprender de otra cosa, vos no tenés de actualizar tu dpg, por ejemplo. Es verdad. Sí, porque lo va a bajar. Pues lo va a bajar. ¿Se entendió la consulta? Es importante. Lo que no entendí es que se ha impulsar. Momento. Ah, ok. Ahí lo explicamos. Bueno, parts va a ser un directorio temporal, por decirlo de una forma. Nosotros vamos a ver que podemos tener después recetas que van a ser cosas. Por ejemplo, hay que instalar Apache. Bueno, hasta incluso queremos bajar el fuente Apache y compilarlo, instalarlo y hacer toda la magia junta. ¿Dónde metemos el fuente Apache que bajamos de internet y dónde vamos a dejarlo instalado? Generalmente va a ir al parts, al directorio parts. Y lo último, bootstrap.py. Bootstrap.py es justamente lo que va a ser todo este tema de la magia de buildout. Habiendo tenido esto, o sea, resumiendo y haciéndolo simple, es instalar ZC buildout, hacer buildout init y descargar bootstrap.py. Terminado eso, creamos nuestro buildout cfg, que en esta charla vamos a ver casos de buildout cfg. Y luego lo que hacemos es, bueno, listo, ahora quiero que se arme mi entorno. Arma mi entorno, hacelo. Se hace python bootstrap.py, usan su entorno, su Python, ejecutan bootstrap.py. Y luego de ese paso, dentro del directorio bin se les va a ver creado un, llamémosle binario, que se va a llamar buildout. Antes de ejecutar python bootstrap.py, adentro de bin no estaba buildout. Una vez que lo ejecutamos, pasamos a tener bin buildout. Cuando querramos armar nuestro buildout, vamos a estar laburando con .barra bin, barra buildout. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es una vez que ya tenés configurado el buildout.cfg sobre el editor? Sí. Ya vamos a ver, ahora vamos a ver ejemplo concreto. ¿Por qué el bootstrap lo tenés que bajar de otro lado para poder? No viene con ZC buildout. Yo me pregunté lo mismo, Pacho. Es un garrón. Es un template, digamos. Pero no hay en general que sirve para que cuando vos querés mover el buildout a otra máquina, vos no tenés que instalarte el buildout con ti. Ah, perfecto. Posiblemente vos movés el editorio o el buildout y con cualquier file donde vos puedas poner un track, te descarga el buildout adentro del mismo electrón. Y te lo mantienes. Yo no lo puse. Lo dejás en el repo. Lo metés en el repo. Lo metés en el repo. A menos que lo muevas a otro servidor, no lo volvés a usar. Claro. Pero la idea entonces es independizar. Que vos tenés este project, el directorio project, y el project vos lo mueves a otra máquina. Y con solo tener Python, ya está. No, ¿qué falta? No, 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 no. No, 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 no. O sea, podría resinquear ese directorio entre todos mis servers y no me preocupo por instalar mi server. Bien. Si vos tenés que cambiar la configuración en tu entorno en la otra máquina, ¿cómo se? Ahora vamos a ver. Vos podés cambiar. Ojo, nosotros queremos tener el mismo entorno en todos lados. El bootstrap no. El bootstrap te va a ayudar a, hace que se arme el buildout, digamos. Te va a crear ese binario BIM buildout. Lo que dijo Juan Pablo es muy copado porque yo me estaba olvidando del detalle. No es necesario. O sea, la primera vez es necesario instalar ZC buildout. Pero si yo te lo paso, el bootstrap está preparado para agarrar y descargar lo que necesite y se ejecuta con Python. O sea, vos no necesitas hacer en tu máquina, él te lo pasa a vos. Él sí lo creó el buildout al principio. El bajo instaló, a través del entorno, yo lo bajo, tengo un entorno igual. Y vos tu paso va a ser Python Bootstrap BIM buildout. Y me comió su entorno. Hasta ahí va. Sí. ¿Y si yo quiero cambiar algo? ¿Cómo qué? ¿Cómo agregar una librería nueva? Después lo vemos. Porque lo vas a hacer en el buildout CFG. Por eso voy a tener que instalar. No. Entonces, si no hay que instalar. ¿La actualiza todo? ¿Cómo dice la vez una librería nueva? Lo puede actualizar en todo. Y como, vamos a paso, como buildout es extensible, podés hacer de que no lo actualice en todo. Vos podés hacer de que decís, bueno, para determinado, este es mi branch de desarrollo, uso estas configuraciones, pero tómame como template base el buildout CFG. ¿De a poco? Porque está en la charla. Después está virtual también. Vamos. Bueno. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Cosas que vamos a querer ignorar. O sea, en el HG ignore o en el Git ignore o cosas así. ¿Sí? Directorios que siempre vamos a querer meter e ignorar. Puedes, o sea, generalmente. No, no siempre. Punto install el CFG, este archivo. El parts, porque dijimos que era donde me metía patch, etc. Nosotros creemos que agarra, lo compila y todo. Porque seguramente tenga que enlazar con librerías nuestro sistema. No lo vamos a meter en el repo. Develop ex. Momento. Porque este también lo vamos a querer ignorar. El bin. El directorio ex. Porque yo me voy a bajar también las cosas después de internet y me los va a terminar metiendo acá. ¿Sí? Develop ex. No son, acá no van a estar, porque el nombre lo dice, no van a estar nuestros ex de desarrollo. Sino que van a estar los ex que estamos desarrollando. Crea sim links. Crea enlaces simbólicos acá. Por eso no lo metemos en el repo. Enlace simbólico a los ex que estamos desarrollando. ¿Sí? Directorio de downloads. Cosas que he descargado de internet. Tampoco lo metemos en el repo. Live, build y dist. Tampoco lo vamos a meter. Si se lo llega, crea. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Esto después yo lo voy a subir a internet en el repo de un git. Así que se lo pueden bajar y refrescan la memoria. ZC, build out es extensible. Muy bueno el mate. Bien. Vamos a ver cómo podemos extender una de las formas de extender build out. Nosotros dijimos que build out era extensible y que puede hacer un montón de magias. Y que podíamos instalar Apache y que podíamos instalar ex nuestros. Que tenemos un desarrollo que yo lo tengo en mi bitbucket. Y quiero bajarlo de bitbucket. Y quiero desarrollar ahí con build out. Y cuando termino de hacer todos mis cambios en mi ec. Quiero agarrar y subir eso. Y que todo sea mágico. Y que todos los desarrolladores después les avise y les mande un mail. Y les salga un pop up en su escritorio diciéndoles que hay una nueva versión en el repo. Bueno, una parte se las mentí. Esa parte del pop up y de que manda mail. Pero se podría hacer. ¿Por qué? Porque build out es extensible. ¿Sí? Vamos a arrancar con la parte de una de las... Lo que sí es verdad es que yo puedo bajar mi fuente desde bitbucket, desarrollarlo en mi build out. O sea, desarrollar tranquilo y después tener control sobre eso. ¿Por qué? En build out tenemos recetas. Tenemos recipes. Se les llama recipes y recetas de build out. A código python que uno baja, usa. Son también librerías que se pluguean en build out y me dan un comportamiento. Me dan funcionalidades. Mr. Developer es una extensión de build out que lo que hace es darnos facilidades para clonar repositorios que tenemos en bitbucket, github. Va, en realidad maneja tipos de repositorios. O sea, no es que te lo va a dar a clonar. Maneja mercurial, github, subversion, cvs, que no me acuerdo cómo se llama. Y otros más. ¿Eh? No sé. Maneja una banda. ¿Cómo sé qué tipos? ¿Eh? Bazar seguramente. Los más populares están todos seguros. Darks incluso creo que puedo llamar. Bueno, ¿cómo sé que Mr. Developer qué tipos de repositorios me soporta? Fácil. Me meto en la documentación, busco a Mr. Developer en Google y te va a decir todo cómo se utiliza. ¿Por qué necesito saber y entrar y leer la documentación y por qué no te la cuento yo acá? Porque son extensiones de build out. O sea, son recetas y ustedes lo que se tienen que acostumbrar al usar build out es de buscar recetas y si tu receta para que haga determinada cosa no existe, agarrás y la creás. ¿Sí? Bien. Un caso. Acá ya arrancamos a ver un poco las sintaxis de build out. Ese archivo build out.cfg va a tener una declaración. Esto es como la sintaxis de config glue. No, de config glue. De config object. Bueno, no importa. Es como un archivo ini donde está diciendo que esto es un build out. Los tags y los corchetes van. ¿Sí? Y por ejemplo, para decirle que queremos usar la extensión Mr. Developer, extensions igual Mr. Developer. Cuando nosotros vamos a la documentación de Mr. Developer y la encontramos por internet, nos va a decir, fíjate que tenés que agregar en tu build out esta declaración que es extension igual a Mr. Developer y después tenés todo un montón de opciones para decirme, por ejemplo, si querés que te haga autocheckout a medida que corres el build out. O sea, que agarre y me fije en todos los repositorios que me tenés configurado y agarre y te baje todo, etc. Tiene un montón de opciones. Yo puse un ejemplito muy básico donde te dice que Mr. Developer me dice que puede usar el parts. Estas son partes. Esto ya voy entrando en la definición o en la definición de cosas del archivo de configuración de build out. Son partes. Entonces tengo la parte build out que tiene estas declaraciones y la parte sources que tiene estas declaraciones. Tenemos sources. La parte sources la pongo porque Mr. Developer me dice que setee una parte sources si quiero. Donde digo nombre de mi librería, sau, es un proyecto que tenemos, es igual tipo de repositorio. Yo estoy usando Bitbucket, entonces pongo hg, la url donde se encuentra el repositorio. Esto podría ser tu repositorio interno. Podés usar usuario y contraseña. Podés hacer un montón de cosas, ¿sí? Para más referencia, buscar en Mr. Developer. Y update true para que me lo actualice. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Cómo estamos de ahora? Uy, se me va el tiempo. Bueno, zc build out hexagonic.recipe.cmmi. Esto es compile make, make, install. Una receta que nos sirve. Fijémonos que acá tenemos otro part que se llama Python. Le decimos la receta que vamos a estar utilizando. Que se llama hexagonic.recipe.cmmi. ¿De dónde sacas, Emiliano, todas estas recetas y esos nombres raros, etcétera? Fácil. En la página de build out hay un enlace que dice recetas de build out, que contribuyó la gente, ¿sí? Hay recetas para todo. Por eso les dije, primero buscan si existe y si no existen la crean, ¿sí? Esta receta lo que hace es agarrar un fuente, compilarlo e instalarlo. Por ejemplo, yo me estoy bajando el fuente de Python, ¿por qué? Porque yo me quiero asegurar de que todos mis desarrolladores usen esta versión de Python y la tengan compilada con determinados flags que yo quiero, porque no sé, porque los necesitamos de esa forma. Esto es muy fino, ¿sí? Bueno, agarra, baja el fuente de Python y las opciones de configuración también se las podemos pasar. Esta receta soporta muchísimas cosas más como pachear fuentes. O sea, agarrás y le decís, bajate tal fuente, porque yo ahí uso Python como ejemplo, pero podría ser una librería en sé que tenemos en la empresa, por ejemplo. Y le podemos decir, pachea el fuente con determinado patch, hacelo en este orden. Antes de ejecutar el configure, ejecutá este script, que se llaman prehooks de configure. Una vez que termines el configure, ejecutá este otro script, que son post hooks, o sea que se ejecutaron. Antes del make, ejecutá esta cosa. Es muy configurable esta receta, ¿sí? Y todo esto lo vamos seteando y lo vamos configurando en el build-out. Ya se lo voy a mostrar entero porque por ahí queda medio descolgado. Zc-recipe-template, otra receta de build-out. Esta receta, tenemos el parts de build-out, donde le decimos qué parts vamos a estar utilizando. Parts-missage. ¿Por qué? Message para que me lea, cuando se ejecute el build-out, venga y me lea este parts, ¿sí? Antes vieron que decía Python, entre corchetes. Bueno, pregunta rápida. ¿Qué tendría que haber dicho acá en parts para que se ejecute ese bloque? Perfecto. Parts-missage. Y acá abajo iría Python, agarra y después va a ejecutar el bloque y va a ejecutar la receta que está asociada, ¿sí? ¿Todas las parts las separo por espacio o hago diferente de parts igual? Las podés separar por espacio o por enter, digamos. También las podés separar por nueva línea. Pero, claro, pero abajo de la nueva línea pones parts igual la nueva parte o pones Python y otro. Claro, para definir una nueva parte lo haces con corchetes y con el nombre. El nombre importa. Si esta M es mayúscula, no lo machea, no lo encuentra. No, me refiero a... ¿Cómo ponés muchas parts? ¿Ya esta es la que mostró? Simple, es una sola directiva parts. ¿Por qué? Porque son directivas del conjunto build-out. Vos tenés una sola directiva donde le decís, bueno, este build-out tiene que ejecutar todas estas partes. Entonces decís, missage, espacio, Python, espacio, otra que había dicho antes, ¿sí? O missage, enter, Python, enter, para que quede así toda enidadito. Bien, esta receta lo que hace es usar templates y crear archivos de configuración. Uno puede agarrar, es bastante útil, puede crear un template que es de input, donde, por ejemplo, está en el directorio de templates, en un hipotético directorio de templates, que estaría dentro del build-out, con un template que va a ser usado de entrada. Le podemos poner opciones y después se renderiza con Genshi, reemplaza valores, variables, y te genera un output con ese archivo de texto, en donde vos querés. Por ejemplo, barra, etc. missage. Pero ya vemos un concepto nuevo, build-out también nos soporta variables de build-out. Al poner entre llaves, build-out va a ser el pad real a donde está en el sistema el directorio del build-out, ¿sí? Dos puntos, parts directory. Esto significa que va a ir al directorio pad absoluto del build-out y adentro del parts. ¿Sí? ¿Se entiende? Parvado. Acá tenemos un ejemplo de receta de Apache. Volvemos a ver build-out, como siempre. Yo no puse todos los parts, pero esto lo aclaramos en el paso anterior. Aclaro de qué quiero que se ejecute el bloque de Apache build. Y tenemos un aploner resabi Apache build, que lo que va a hacer, tiene un montón de opciones, qué puerto querés que escuche, etc. bla, bla, bla. Donde va a agarrar, va a descargar Apache, lo va a instalar y te lo va a dejar todo perfecto. Estamos hablando de mucha magia. Bien. Es extensible. Mirá, me hubiera gustado ya otra firmina justo cuando enganché esa forma. Pero bueno, ahora después lo sigo. Con Extents. Acá vamos a una de las preguntas que teníamos hace un ratito. Que surgió la doble y yo dije que lo íbamos a hablar. ¿Qué pasa si yo soy developer B y yo necesito tener, porque estoy laburando en mi proyecto y necesito tener una versión de determinada librería más nueva o necesito tener un Apache configurado de otra forma o necesito cosas que no quiero que les joda al resto? Porque en definitiva lo que quiero es tener un entorno paralelo al entorno oposta. ¿Se entiende? Al entorno raíz. Bueno, tenemos la directiva. Así como teníamos una directiva, ¡uhú! Parts. En Buildout tenemos una directiva Extents. ¿Qué hace Extents esta directiva? Extents le podemos decir, bueno, agarrá y ejecutá todo este bloque, todo mi archivo de configuración Buildout.cfg, pero también tené en cuenta el archivo Productions.cfg que está dentro del directorio Config. Productions.cfg va a tener la misma sintaxis que Buildout. O sea, va a tener también otro bloque que puede ser, por ejemplo, por ejemplo, supongamos que queremos sumar una parte. O sea, ¿se acuerdan los parts? Bien. Hay veces que yo quiero instalar Apache y hay veces que no. O hay veces que quiero compilar Python o no. Teníamos el parts Apache y el parts Python. Bueno, lo que podríamos hacer es usar la directiva Extents y adentro, por ejemplo, de Productions.cfg, donde queremos que nuestro Apache se instale, todo el bloque de parts del Apache lo metemos en el archivo Productions.cfg. Y al principio del archivo Productions.cfg lo que vamos a hacer es escribir parts más igual Apache Will. Vamos a escribir parts en este archivo, parts más igual Apache Will. ¿Qué va a hacer eso? Cuando se vaya a renderizar o cuando se ejecute todo el Buildout de nuevo, va a arrancar por el Buildout.cfg, encuentra al Productions y dice, bueno, mis parts eran Python, listo. Agarra, va a Python, ejecuta, compile e instala. Sigue, mi otro parts era otro, qué sé yo, otro Plone. Listo, agarra, install, baja Plone, lo compile y listo. Y después se encuentra con que tiene un Extents en Productions. ¿Sí? Va, lee ese archivo Productions y va a sumar también el Apache Will que estaba declarado en ese archivo. No sé si se entendió bien esto. Pero lo que quiere decir es que, de esta forma, uno puede agarrar y tener varios archivos de configuración de Buildout y decirle, bueno, hoy extendé de tal lado. Es más, lo que nos permite es modularizar, es como que agarra pedazos de declaraciones de Buildout y las incrusta en el Buildout que se está ejecutando. ¿Sí? Si se pisa, no puede ser que pase. Sí, que tengan el mismo nombre de... ¿O para dos apaches que no quieren otra versión? ¿Cómo se queda? No, lo que va a depender por... te las va a instalar las dos. Lo que depende es que el nombre del parts sea distinto. Vos podés tener Apache 1 y Apache 2 y el vago no sabe que es Apache, sabe que son parts. Pero, o sea, que va a ser tal cual el primero y el original y además va a agregar el producto. Sí. No me raideas de abajo, digamos. Con el segundo no me raideas. No podés cambiar el puerto del producto. O verraidea, porque es por keys. O sea, si vos tenés un Apache 1 y después hay otra configuración con la misma key, o sea, con el mismo valor Apache en el parts, te lo cambia. Lo cambio en producto en el puerto y lo va a ganar el 83, usar el 84 y va a ganar el 84. Sí. Y sí, porque te va a terminar usando el otro parts que hizo override. Igual, esto es confuso. Perdón. Porque lo que quiero aclarar. Es más fácil. En build.au, cuando lo vayamos a correr en línea de comando, es más fácil indicarle qué archivos queremos que ejecuten, los FG. Se lo decimos con el guión C mayúscula. Entonces vos agarrás y decís, bin build.au y hoy quiero elaborar con desarrollo. Entonces, menos C, desarrollo CFG. Y ya tenés tu forma. ¿Se entienden? El extend les va a servir también. Pero yo lo puse para que lo tengan en cuenta y para que sepan lo que hace. Digamos, ¿sí? Claro, pero en la práctica se usa. Yo en la práctica uso el menos C, digamos. Pero Plone se la aguanta con el extend, digamos. A full lo usa. Bueno. Build.au es extensible. Mediante recetas. Bueno, mediante recetas, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo creo una receta? ¿Qué es una receta? ¿De dónde sale una receta? ¿Cómo hace toda esa magia que hace esa magia? Y que logra hacer tantas cosas. Bueno. Una receta está hecha en Python. Así que la podemos codear. No está hecho. Bueno, vamos a hacerlo. No hay problema. Queremos que salga ese pop-up y que mande un mail. Cuando determinado, cuando hay un nuevo dato en el repo arriba, se puede hacer. Bárbaro. ¿Siempre está hecha en Python o tú vas a hacer una receta en Python? O ese es System. No sé. No. Para incrustarlo en build.au tiene que ser en Python. ¿Por qué? Porque te exige que tenga un constructor. O sea, un init. Tiene que ser una clase. Te exige que tenga un método install y un método update. Con eso es una receta básica. Es Python. Ahora, si vos de ese Python después... Claro, vos de ese Python... Claro, vos de ese Python... Ya, bueno, por favor. ¿Cómo? Bueno, lo podrías... No, tenés... Te sugiero que tenés otras recetas que te pueden ejecutar scripts. Tenés tu script en Bash y usás una receta y le decís ejecutame todos estos scripts. ¿Sí? Pero también lo podrías hacer de Python. Yo esto es para mostrar de cómo está hecho. Porque volvemos... Yo lo que quería mostrar es... Sí, recetas. Pero qué onda las recetas. Están hechas en Python. ¿Sí? Si ponés un Bash, perdés la portabilidad hacia Windows. Sí. Sí, bueno. Estamos hablando... Yo de developer. Agárrense entre ustedes, digamos. Bueno. Vuelvo para atrás. Para una receta básica... No voy a mostrar cómo hacer recetas ni hablar. Primero, porque no hice nunca una receta y lo leí. Pero es bastante fácil. Y segundo, porque no me da el tiempo. Pero te da... La documentación te da un ejemplo bastante sencillo que lo que hace es crear directorios. Tenemos el constructor. Vemos que es una clase que está hecha en Python. Que sí o sí tiene que recibir determinados argumentos. Buildout. En Buildout vamos a tener datos que son del Buildout. Por ejemplo, el path donde se encuentra y otras cosas más. ¿Sí? Tiene que recibir un nombre. No. Va a recibir obligatoriamente un nombre, el constructor, que es el nombre del parts. ¿Se acuerdan que teníamos part Python, parts? Son partes. O sea, son como bloques que se van incrustando. Se llaman parts. Por eso lo digo y hago tantos enfacios. Y opciones extras. Bueno, este es el constructor. No voy a hacer mucho más... No voy a profundizar mucho más en esto porque se va el tiempo. Ya queda poco. Pero bueno, lo que hace es un mkdir-resive. Quiero crear mi receta. Me meto adentro del directorio mkdir-resive. Creo mi archivo mkdir.py. Tenemos el constructor. O sea, tenemos la clase con el constructor init. Y tenemos nuestro método install y update. Fijémonos que dice self-options. En el constructor había hecho self-options pad es igual al pad determinado. ¿Sí? En el init anterior. Y se fija. Sí. Y agarra y crea el directorio ese. Esta receta es una receta de ejemplo que muestra cómo crear directorios carpetas en determinado lugar. Es de ejemplo. Es de juguete. ¿Sí? Pero muestra que hay que cumplir con esos tres pasos. El constructor que sí o sí tiene que recibir como primer argumento el build-out. El segundo argumento es el name. Y el tercer argumento son opciones. El método install, que es el que se va a ejecutar cuando uno ejecuta el build-out. Este método se va a ejecutar. Y el update, que es cuando se tiene que actualizar. Porque no me da el tiempo para eso. Pero se los digo muy brevemente. Uno puede agarrar y depender o fijarse si otra parte cambia. Supónganse que yo dependo del parts de Python o dependo de un parts que crea determinados directorios, etcétera. Yo en mi método update puedo agarrar y hacer comprobaciones cómo saber si ese parts cambió. Y si cambió ese parts, yo hacer determinada lógica. Yo tengo control sobre el build-out con una receta. ¿Sí? Puedo saber todo lo que pasa. ¿Quieren saber más acerca de hacer recetas? Bárbaro. Vamos a hacer una segunda charla de build-out. Pero lean la documentación si las necesitan hacer. Esto era una charla de nivel principiante. Y lo que apunta es que salgan andando para usar build-out. Tercero. ¿Cómo se instala una receta? Bueno, se empaqueta en un egg. Y lo que se usa es un entry point diciendo que, donde apuntamos a la clase. Este es el mkdir.py. Y donde apuntamos a la clase. No sé si han usado setup tools y entry points. ¿Sí? Bueno. No termino. Muchas gracias igualmente. Pero bueno. Lo que quiero ver ahora es demostrarles. Yo no tengo internet acá. Pero si no, esto hubiera sido mucho más ameno. Porque se los podría ir mostrando de... A medida que... O sea, directamente lo escribíamos y no los aburría mostrándoles las filminas. Pero no confiaba en la conexión de internet de acá. Vamos a ver. En lo que queda el tiempito. ¿Cómo es esto del build-out? O sea, vamos a hacer como un repaso. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, PyCon. Build-out. Por acá no es. Project. Bueno, acá está el mkdir project. ¿Se acuerdan cuando hice el mkdir project? ¿Y hice el build-out init? Workon. PyCon. Fantástica. Yo lo uso para que... Porque estoy acostumbrado a usar virtualm. Bueno, si no, cuando vos trates... Si ejecutás build-out como usuario, te va a tirar el error cuando tratás de hacer un setup install. De que no lo puedes instalar en el side package del sistema. Recomendado usar build-out con virtualm para que no tengan problemas de permiso al instalar cosas. ¿Sí? Sobre todo cuando hacen Python Bootstrap.py. Porque después todo el resto lo va a meter adentro del build-out. Bueno, acá tenemos una estructura de build-out. Podemos ver que dentro del directorio bin tenemos varios binarios. Por ejemplo, y Python, PyDevelop, etc. Dentro del directorio ex tenemos distintos ex como SQLAlgemy y Python, etc. ¿Y por qué están esas cosas ahí? También tenemos un directorio SRC donde está SAW. ¿Se acuerdan, SAW, que se los nombré? Bueno, viendo la configuración de este build-out en el CFG, podemos ver nuestro tag build-out donde le decimos ejecutar el parts PyCon. Tiene otra declaración que dice develop, que ahora se las voy a comentar porque es muy útil. Y estamos haciendo uso del extension de MrDeveloper que lo vimos antes. A MrDeveloper le decimos, bueno, tu source es SAW. Y bajalo a determinado lugar. Esto ya lo vimos antes en la firmina. También tenemos nuestro parts PyCon que dice, bueno, utiliza la receta ZC Recipe Egg, que esta receta lo que hace es SAW instalar eggs de Python. Y acá se ve que quedó algo muy mal. Y a esta receta lo que podemos hacer es pasarle qué eggs queremos instalar. Una de las opciones que nos permite decirle esta receta es, bueno, te tiro una lista de eggs que quiero que instales. SAW es una y Python es otra. SAW por MrDeveloper me lo va a bajar de Mercurier y Python me lo va a bajar de PyPy. También tenemos otra declaración que se llama interpreter, que le estoy diciendo, adentro del bin, créame un intérprete de Python que va a tener cargados estos eggs. O sea, yo voy a tener adentro del barra bin un Python que al ejecutarlo voy a poder hacer uso de estas librerías. Ahora voy a mostrar para qué es la utilidad de eso. Como el shell de Diango. Exacto, donde tenemos ya cargado todos nuestros eggs. Y una última declaración que es necesaria para que Python también se meta dentro del barra bin. ¿De dónde saco esto? O Emiliano, no me quedó nada claro. O sea, sí, bárbaro, más o menos me quedó una idea, pero yo necesito reforzar todo esto. Lo sacamos de la documentación de build out. Se meten en la página y todo esto está explicado. Les va a decir, bueno, en la receta para recetas ZC Recipe Egg, ustedes tienen este tipo de opción y cada opción hace determinada cosa. Mostrándoles muy brevemente, podemos ver que tenemos nuestro ePython. ¿Se acuerdan? Y adentro del ePython podemos hacer un import sys, syspad. Fíjense que automáticamente este ePython que ejecutamos tiene todas las rutas metidas, tiene el build out, el source y el soft. El soft era mi librería. Y también ha metido, ¿se acuerdan que Python estaba como egg? Ya me tengo que ir. Adiós. Bueno, también lo tenemos seteado para dentro del directorio de eggs, que yo se los había comentado anteriormente. Y bueno, ustedes podrían trabajar y hacer muchas más cosas, pero no lleguen tiempo. Último comando que es para mostrar lo que hace esto. Último comando. ¿Cómo se ejecuta el build out? Bueno, lo que les había dicho al principio de la charla. Bin build out. Y esto es la salida típica de cuando uno corre build out. Como yo ya tengo todas mis dependencias suplidas, dice, instalando Mr. Developer. No lo instala porque ya lo tiene. Se da cuenta. O sea, que no lo baja de internet. Y hace chequeo de todas las, bueno, también de sau. Dice, encolado sau, updateado con Mercurial y un montón de cosas más. Después se fijan en el sitio de Picón y están todos los links, etcétera, para que ustedes digan, bueno, si Mominu me quedó un poco la idea de lo que quiso hablar, hago click y puedo ir leyendo de cada tema, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haber venido. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!